Hoy me voy y me llevo mil recuerdos De una historia de amor y de amistad Hoy me voy y para siempre Pero sé que viviré eternamente grabado en tu corazón Y si hoy me ves llorar es porque te voy a extrañar Como un pájaro a su nido, como un preso a su libertad Hoy, hoy me voy Pero en mi alma por siempre vivirás Hoy, hoy me voy Pero en mi alma por siempre vivirás Nunca te voy a olvidar Recuerdos que no morirán Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar